En el actual contexto macroeconómico, ¿sabes cómo tomar una adecuada decisión de inversión e identificar oportunamente los riesgos del mercado? Para ello, es importante que conozcas los diferentes instrumentos financieros y los interpretes correctamente. Además, es necesario emplear herramientas financieras del mercado como Bloomberg y Refinitiv World Space. Educación Ejecutiva de la Universidad de Lima ofrece el programa especializado en mercado de capitales que te brinda las herramientas para analizar y aplicar los nuevos instrumentos financieros que el mercado de capitales otorga al sector empresarial para sus operaciones de inversión y financiación. Nuestra plana docente, Practitioner, está conformada por especialistas reconocidos en el ámbito financiero. Asimismo, tendrás acceso a nuestro laboratorio de mercado de capitales donde podrás usar los terminales Premium Refinitiv World Space y Bloomer Professional. Así aplicarás lo aprendido de manera práctica, utilizando herramientas de análisis avanzado y con acceso a toda la información y noticias del mercado financiero, local e internacional, en tiempo real. Al concluir el programa, tendrás la opción de rendir un examen online para obtener las certificaciones Refinitiv World Space y Bloomberg Market Concepts. Finalmente, de manera opcional, podrás participar en un taller de juego de bolsa, actividad donde realizarás una inversión ficticia y estructurarás portafolios de inversión en un simulador de mercado de valores con acciones de bolsas de otros países. Define tu siguiente nivel. Domina los nuevos instrumentos financieros, identifica y analiza riesgos y desarrolla estrategias de inversión de manera adecuada. Domina los nuevos instrumentos financieros,